El sueño de tener una vivienda digna se cumplió para doña Miriam Vilches al recibir su nuevo hogar y aseguró sentirse agradecida con las autoridades de la Alcaldía de Managua y con el gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega. Bendecida por el presidente Daniel Ortega que me dio este techo. Sin este techo hubiera pasado un mal invierno porque estaba en mal estado mi casita. Yo le doy las gracias a él y a doña Rosario Murillo y al presidente Daniel Ortega por me haberme estado esta bendición. La alcaldesa de Managua, Reina Ruedas, aseguró que a través del programa de viviendas digna se atiende cada vez más a las familias nicaragüenses. Hoy entregamos doña Miriam la vivienda número 55 del barrio Jonathan González. Aquí en el barrio es uno de los barrios más grandes que nosotros tenemos de este distrito, pero vamos avanzando. Aquí tenemos una población de más de 9.500 hermanos y hermanas y hemos entregado esa vivienda número 55 gracias a Dios. Esta vivienda fue entregada en el barrio Jonathan González, donde además se ha cumplido con proyectos de drenaje, alcantarillado y calles para el pueblo que benefician a los habitantes de este sector. Aquí en el invierno era una situación bien seria para la familia, sin embargo, podemos decir que más del 80% de sus calles están atendidas gracias a Dios en este barrio Jonathan González. Doña Miriam tiene más de 60 años de vivir aquí y me contaba el antes y el después de este barrio, así que vamos avanzando gracias a Dios. Con imágenes de Ernesto Rizo en Crónica TN8, Xochitl Espinosa.